uno lo siente y y por qué no porque uno siente a veces muchas cosas que no las dice pero yo hoy siento necesidad Padre de decir lo que he venido sintiendo desde hace casi un año pues cuando comencé a asumir que dentro de mí había una enfermedad muy maligna y que como sabemos es una verdadera amenaza que le marca el fin del camino a mucha gente el fin del camino físico es la verdad es la verdad y sobre todo después de de esta nueva operación de esta reaparición de la enfermedad que obligó a una nueva intervención y todo este proceso del que vengo gracias a Dios recuperándome pero bueno yo tenía mucha fe y mucha ilusión de que no iba a volver a aparecer como sigo teniéndola y la seguiré teniendo hoy más que ayer hoy más que ayer mucha fe mucha esperanza mucha fuerza de voluntad para derrotar como mucha gente también lo lo ha hecho definitivamente esa amenaza con la ayuda de Dios de la ciencia médica el amor de un pueblo el amor de ustedes padres madres hermanos y el amor de esos niños y el amor de uno que está aquí dentro y el deseo de vivir pero es eso lo que uno siente lo que uno siente porque en verdad en verdad verdad verdadita yo me prometí una vez a Adán se lo dije en Cuba en aquellos días muy difíciles que pasamos le dije a Adán una de las cosas que yo repetí muchas veces aquello que que dice ya yo viví y entonces le dije yo no debería repetir más eso porque como dice mi general Pérez Arcai que es un filósofo y maestro él dice en una ocasión hace años antes de yo ser presidente cuando yo andaba por ahí por los caminos y él andaba detrás orientándome llevándome libros y me decía Hugo tú vas a ser jefe de estado nada podrá evitarlo estudia estudia cuídate un día me dijo te oigo te analizo tus discursos y andas hablando mucho de la muerte me dijo no deberías porque avisum avisum invocat me lanzó un latinazo el abismo llama al abismo entonces uno tiene que sentir y hablar de la vida del amor de la esperanza de la vida de la vida y de la vida por más difíciles que sean las circunstancias de la vida y uno tiene que sentir las ganas de vivir las ganas de vivir hay muchas razones para vivir para seguir viviendo para continuar siendo un ser viviente en el futuro y eso que uno tiene por dentro y que a veces no lo dice yo quiero decirlo hoy no sé ni cómo decirlo yo digo lo que me toca lo que me ha tocado lo que siento pues esta vida desde hace años no ha sido fácil no ha sido fácil yo ahora no pude evitar unas lágrimas cuando sentí la mano amorosa de mi madre y al mismo tiempo la mano de mi padre las dos manos una me sobaba por aquí y otra por aquí dije Dios hace cuánto yo no sentí estas dos manos al mismo tiempo hace cuánto como sentía la mano zurda de mi padre fuerte pasándome por el hombro como la sentí ahorita y la mano de mi madre esas cosas pues esas cosas o esos abrazos de mis hermanos de mis hermanas de mis hijos el abrazo de María anoche que apareció de repente como de la nada oh María los hijos ahora si todo lo que uno ha vivido no ha sido suficiente es lo que siento y le digo a Dios si lo que uno vivió y ha vivido no ha sido suficiente sino que me faltaba esto bienvenido pero dame vida aunque sea vida llameante vida dolorosa no me importa dame tu corona Cristo dámela que yo sangro dame tu cruz cien cruces que yo las llevo pero dame vida porque todavía me quedan cosas por hacer por este pueblo y por esta patria no me lleves todavía dame tu cruz dame tus espinas dame tu sangre que yo estoy dispuesto a llevarlas pero con vida Cristo mi Señor amén era lo que quería decir hoy jueves santo en Marinos como ustedes aplausos 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 aplausos